Bueno, hola a todos y todas. Me veis unas pintas raras, ¿vale? Pero es que acabo de salir de la ducha, de lavarme el pelo y demás. Bueno, pues quería aprovechar para estrenar con vosotros este esfoliante corporal, ¿vale? Pone esfoliante corporal, pero en realidad es corporal y facial, ¿vale? Porque me ponía en la web y, vamos, si buscáis este producto lo pone en todos lados, ¿vale? De chocolate y quería estrenarlo con vosotros, ¿vale? A ver, esto que decir, que antes lo vendían solo en Duny. Y ahora también lo venden en maquillaria. Os voy a hablar así por encima súper rápido de esta marca. Y a ver, esta marca organizó es una marca low cost, súper low cost, que vale todo un euro y pico de entre 2 y 3 euros, vale todo. Entre 1,99 y 2,99. También dependiendo un poquito de dónde lo compréis, ¿vale? Porque hay cosas más que pueden valer 3 euros con algo y bueno. Esto es tanto facial como corporal. Yo lo voy a usar para la cara, ¿vale? Yo el cuerpo no me lo folio con tanta frecuencia. A lo mejor me lo folio una vez al mes, pero la cara sí que me la folio más, ¿vale? Y ahora que me están saliendo granitos y demás, ¿vale? Pues digo, me voy a hacer el esfoliante y, bueno, pues lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Yo me he querido coger el de chocolate porque, como sabréis, soy amante de los productos de chocolate. Y, bueno, es un tarro de 250 mililitros y costó 1,99 en maquillalia. A ver, os tengo que decir una cosa. Hay muchísima gente que se ha quejado de... en maquillalia, ¿vale? No he visto tampoco los comentarios en Druni. No sé si vendrán más protegidos los productos en Druni porque nunca he hecho un pedido en esa página web. Pero en maquillalia hay mucha gente que se ha quejado de que el... Vamos, de lo que es el envase de este producto que... Pues a lo mejor hay gente que ha pedido desodorantes o cosas con peso con otros productos y se les ha abierto. Porque este producto, tal y como os lo enseño, es así. O sea, no tiene ninguna protección. Esto tú... Hago yo así, un poquito de presión. O sea, nada. Le metes un porrazo y se abre. De nada. O sea, no tiene ningún plástico que lo proteja ni nada. Así que... Sí que es verdad que se puede arriesgar un poco de cierta forma. No sé por qué en maquillalia he leído tantos comentarios de productos de estos que se han vertido en los pedidos y se han roto. A mí, por suerte, no se me... No se me refió, ¿vale? Fijaos qué buena pinta. Y es de azúcar. Cacao orgánico y azúcar. ¿Vale? Dice que tiene 99,54% de ingredientes naturales. ¿Vale? A ver. Yo ya sabéis, como os dije, que bueno, os puedo enseñar los ingredientes. Pero vamos, es más fácil que os lo deje por aquí en una fotito. Porque supongo que las que estéis viendo este vídeo de este foliante natural es porque estéis interesadas en esta marca, ¿vale? Que esta marca está súper bien de precio. ¿Vale? Si buscáis algo natural y no dejaros un pastón, como suele ser en inmensa mayoría de productos con ingredientes naturales, buscáis esta marca, ¿vale? En maquillaje o en druny. Entre el precio oscila entre 1,99€ y 3€ con algo, ¿vale? Tenéis lociones corporales, champú, mascarillas. De hecho, me acabo de lavar el pelo con el champú. ¿Vale? Que me queda el pelo súper, súper brillante y se me tarda más en engrasar que con otro champú. Bueno, el caso, ¿vale? Os voy a mostrar esto, fijaos qué textura. Voy a ver. A mí me gusta el foliante que tenga el táctulo, o sea, táctulo, digo. El granulo gordito, ¿vale? Porque mi piel es grasa y si pruebo un foliante me gusta que raspe. Que pa' eso es un foliante. Uy, es que pinta, sí que parece mucho chocolate. Bueno, no sé cómo será. Pero es que no me gusta el olor a azúcar moreno y esto huele más a azúcar moreno que a chocolate. Por lo que para mí sería una decepción, en ese sentido, ¿vale? Es una sensación súper arenosa, ¿vale? Como veis se queda como apelmazar el producto, un producto que se apelmaza. Y es súper arenosa, o sea, es como si estuviera tocando arena mojada. Son gránulos súper gordos. Yo de hecho me atrevería a decir, es un poquito pegajoso. Tiene los gránulos gruesos. O sea, esto raspa y huele demasiado, demasiado, demasiado a azúcar. Me huele a azúcar moreno. Me atrevería a decir que esto es azúcar con un poquito de chocolate. Con una pequeña cantidad de chocolate. Por muy marrón que sea. Porque tiene toda, toda, toda la textura de azúcar moreno. Ahora mismo es como si tuviera una masa de azúcar moreno en la mano. De verdad, os lo aseguro. Yo creo que los gránulos son azúcar moreno. De verdad, además teniendo en cuenta que los ingredientes son casi 100% naturales. Y hay muchas mascaritas caseras que se usa solo azúcar para la cara. Y exfoliantes. Así que, ¿cuántos exfoliantes caseros para labios y cara no habréis visto en YouTube? Que es azúcar moreno mezclado con otras cosas. O sea, pues esto es azúcar moreno, creo yo. No es gránulo. Bueno, he mezclado un poquito con agua. Y... Lo estoy mezclando un poquito con agua. Y, como veis, son partículas igualitas que el azúcar moreno. De hecho, yo diría que esto es azúcar moreno, de caña. Y es que huele todo a azúcar moreno. O sea, no me huele casi nada a chocolate. ¡Oh! Bueno. Os estoy enseñando mi cara demasiado de cerca. Y todo demasiado cerca, pero... Es que me gusta que veáis bien, paso a paso, cómo queda la piel. No sé si escucháis como raspa. ¿Vale? Tengo que decir que folia bastante bien la piel porque tiene los granos gordos. No sé si lo podéis ver. Pero, al ser como azúcar, o sea, es un producto natural, no sé, o sea, es una limpieza suave. Estoy notando que me está foliando súper bien, pero no me está resecando y no me está haciendo daño. No es el típico foliante que tiene el gránulo gordo y te raspa muchísimo la piel y te hace daño. No. Este es suavecito. O sea, no estoy notando que me reseque ni nada. Noto mucha limpieza porque tiene el gránulo gordito, como podéis ver, pero a pesar de tener el gránulo gordito y raspa bastante bien la piel, ya os digo que... Yo creo que esto lo podría usar hasta alguien con la piel que no la tenga grasa. ¿Vale? Porque raspa muy bien. Y no seca nada. Incluso yo me atrevería a decir que esto va bien con piel sensible. Lo podría usar. La verdad. Porque no noto que reseque nada. La verdad. Bueno, pues... Voy a lavarme de la cara y a ver cómo me va quedando. Y ahora os digo yo que esto es azúcar. Bueno. Noto muchísima limpieza en la cara, de verdad. Os lo prometo que me ha limpiado súper bien el rostro. Uf. No sé si me habrá quedado algo de azúcar por la cara, pero... Al ser totalmente natural, por mucho que raspa la piel, no la reseca, ¿vale? Ni la... Ni la deja con piel tirante, como otros esfoliantes que son químicos. ¿Vale? Y noto muchísima, muchísima, muchísima limpieza. Y la verdad, ya lo podéis ver en la web, ¿vale? Es tanto facial como corporal. También lo probaré en el cuerpo. Y bueno, pues... Vale, me ha costado solo 1,99. O sea, está súper bien de precio. 250 mililitros. Y si lo usamos para la cara, 250 mililitros de esfoliantes muchísimo. Te puede usar... Vamos. Una barbaridad de tiempo, te puede durar. Vale, solo 1,99. Este pedazo está raro. Enorme. Y vamos, para la cara te puede durar todo esto muchísimo tiempo. Y estamos hablando de que es un esfoliante natural por solo 1,99. Está muy bien, ¿vale? Yo lo recomiendo para pieles normales, grasas, mixtas, secas. Ya no me atrevería, porque yo creo que una piel seca no le hace falta esfoliar tanto. ¿Vale? No digo que no se esfolie, pero no con grano o gordo, en mi opinión. ¿Vale? Yo lo recomiendo para gente que tenga piel grasa, mixta y normal. Y la verdad, al ser natural, no he notado que, a diferencia de otros esfoliantes que también tienen el grano o lo gordo, al igual que este, que me resequen ni nada. Así que si tenéis la piel sensible, yo creo que esta es buena optativa para haceros una buena limpieza en la cara. ¿Vale? Porque hay muchísima gente que quiere esfoliarse la cara y hacerse una buena limpieza profunda con grano o los gordos que le arrastren bien la suciedad y las células muertas, pero sin embargo tienen la piel sensible. Así que esta sería una buena optativa para aquellas personas que tengan la piel sensible y que, bueno, que por otro lado, a pesar de tener la piel sensible, le quieran hacer una limpieza profunda con un buen esfoliante. Así que tanto si tenéis la piel mixta, grasa o normal, o incluso sensible, y queréis una buena limpieza, que os gusten ahí los granulitos gordos, este es vuestro producto. ¿Vale? Si no os gustan los esfoliantes con los granulitos gordos, este desde luego no. Y si tenéis la piel seca, yo creo que tampoco. ¿Vale? Porque la piel seca... Yo creo que granulitos, en mi opinión, tan gordos... No sé. ¿Vale? O sea, es un producto natural. Y os lo podéis encontrar también en esfoliante facial de papá, ya creo que era, de naranja, de frambuesa, y más aromas. ¿Vale? Lo había hasta de café. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. A mí me encantaría probar más adelante el de frambuesa, y si lo pruebo, os prometo que os haré algún vídeo. ¿Vale? Y bueno, como os digo siempre, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y bueno, que me dejéis abajo comentarios, ¿vale? Sobre cosas de la marca, que habéis probado, esfoliantes faciales, rutinas faciales, todo lo que sea relacionado con este tema, o incluso ya, como os digo, con la marca. Cosas que queráis saber, o cualquier cosa, pues, dejáis abajo comentarios, ¿vale? Para que os hable algún debate, o... Y bueno, como siempre sigo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.